Jehová, la familia, a sí mismo. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, para que ustedes sigan trabajando lo último que se pierde, que es esa unidad, la unidad de la familia que es la que pone la diferencia, en todo momento, ¿no? En todo momento, la unidad de la familia. Por eso vamos a ver que Amán va a decir algo de su querida mamá. Para llevar a cabo este proceso. Porque ha sido largo. Aquellos que han hecho su aporte para que nosotros llegáramos a ti, a los que con una llamada me hacían sentir lo que ningún valor monetario tiene, a los que iban a mi casa a darle un cuento a mi sentencia contenta, a todos mis pedazos. Gracias a Dios por darte la mejor madre en el mundo. Que sus madres se igualaron. Se igualaron completamente. Porque nosotros somos tres hermanos. Y ella nos tuvo con el mejor amor del mundo. Y tenía tanto amor, tanto amor, que le llevó amor. Ya buscó a tres. Ya somos 16. Vamos a ver. Para allá que es un día a cobre. Ya somos 16 hermanos. Porque el pueblo no ha dado su apoyo porque mami es una mujer del pueblo. Y todo el mundo la conoce. Ustedes dicen que yo la tengo un mejor lugar porque Dios se lo dé. Yo no. Yo no digo que Dios se lo dé. Que Dios se lo pague porque mami se lo ganó. Porque cuando un enfermo, un familiar, yo no quería limpiar, mami se lo comía. Porque cuando un herido, los hombres le cogían algo que vomitaba, mami se lo tragaba. Lo bañaba, y hacía de todo. Entonces ya Dios no le daba un lugar, el mami se lo bajó. Oye, gracias a todo el mundo que ha venido apoyando. Gracias. 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 Bueno, nosotros entonces, ¿verdad? Vamos. Gracias.